¡Hola! Hola, buenos días, 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 ya estamos, ya estamos, buenos días, cerca de 979, voy a jugar sombras de ferranos, capítulo 3, 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 voy a jugar sombras de ferranos, capítulo tarde estuve haciendo la tarea, como dije, conquisté Stafford o no sé cómo se llama, Seragate, algo parecido. Y ya puedo continuar con las misiones donde estaba. Ahora lo explico un poquito mejor viéndolo en el juego. No, otra vez me he confundido, estoy tonto. Pero ayer me pasó igual. Creo que ayer leía lo primero que tenía y como lo primero que tenía era lo del fútbol, lo puse. Espera un momento, pero ¿qué momento estás esperando, chico? ¿Me dejas andar o qué? Dice visto grueso negro, live online, andar de game mid-leer, se ha doblor de uptime begin. Ahora sí, sombras de guerra, hombre. He de decir que tengo entendido que es un poquito difícil el que me toca hacer. Que es el que no me salía ayer, que me salía de la bloqueado, el azote, porque había que conquistar la... Había que conquistar la fortaleza del territorio donde estábamos. Hice un capital más o dos, y luego fui a la torre y la conquisté. Está cargando, no sé por qué está mi cara y el escenario que tengo puesto. Está cargando, no sé por qué está mi cara y el escenario que tengo que hacer. La tierra media. La tierra media. Está... Como digo, de costumbre... Los DLC no los voy a jugar. Está cargando... Me mola esa pantalla. Espero que me escuchéis más o menos bien. O al menos que se me entienda. Con eso ya me vale. El azote, ¿veis? Ya está disponible. No, aquí no. Lo que os quería enseñar es... Aquí... Que ya tengo todo conquistado. Está todo en azulito. Está aquí la... Nueva esta. La nueva no. La... Bueno. Lo de la... Eso que os he dicho. La fortaleza. Yo estoy aquí. Conquista en línea. No lo vamos a hacer. Nueva. Bueno, no. Pues vamos para allá. No voy a perder mucho más tiempo, por si acaso. Y... Aquí en misiones... Me aparece... El azote. Disponible en Serghost. Disponible en Serghost. Disponible en Serghost. El azote. Disponible en Serghost. Donde está... Allí. Hacia para allá. Mi inventario me pone que tengo algo, pero no sé... Donde tengo que mirar. Buenas, Gamers Blanes. Dice un saludo desde Gamers Blanes. Bienvenido, Alex. ¿Qué tal? Ya sé que ya no me metes aquí, pero bueno. Dice... Si quieres, puedes pasarte por el canal de Gamers-Blanes en http-siglo-barra-3subs-dobles-twitch.tv-gamers-blanes-que-vicio-a-e-fútbol-2022. Gamers-blanes. Dice... ¿Qué es esto de llamada por teléfono? ¿Eh? ¿Qué es esto de llamada por teléfono? ¿Eh? Joder. Me confundí el botón. ¿Qué? ¡Elo se ruido es el ruido! Gamers-bajo. film es... Dice Pablo has jugado por casualidad al Skirim. Lo empecé pero jugué poquito. Lo tengo en PC, en Steam, desde hace muchísimo. Lo empecé, hice 4 o 5 sesiones y al final lo abandoné. Tengo, conozco a una persona que sí que ha jugado, además en directo, al Skirim. Aquí en Twitch. Se llama J.Sanchin. ¿Sabes? Lo que más odio de los puercos humanos es que nos miran por encima del hombro. Se creen mejores que nosotros. ¿Me vas a jugar ahora? Dícemelo, acabo de pillar la versión Anniversary para la Xbox. Espero que lo disfrutes. Es un juego muy largo y, según tengo entendido, muy bueno. Fue en una época, cuando lo empecé a probar, que no me iba a los juegos largos. Creo que en la Play 3 tuve el anterior, el Ovilion. El Azote. Los Nathgul se te buscan. Defiende la fortaleza. No me jodan esto. Mira que acabo de ver un trozo de vídeo. Helm, mano martillo. De todos los Nathgul, su caída fue la más trágica. Y es implacable. El señor oscuro tendrá su botín. Montaradme con el oro. Hace poco le comenté a un... a un... sí, al hombre este. A Sanchin. Que se lo recomendaba y tal, y me dijo que sí, que está muy bien. Pero eso. Tienes que tener mucha paciencia porque es largo. ¿Largo de qué tipo? Pues yo te diría que el árbol tipo de Wincher. Dante de los maquinas... No sé por qué me pone para ver lo que hace daño a este. Pues no, ya empezamos. ¡No, este tonto! ¡No, no desfallezcas! ¡Argul! ¡Ah, vale! Los ataques con bestias. Necesitaría más flechitas. Necesitaría más flechitas. ¿Tenéis más flechas por ahí, amigos? Amigos, que si tenéis más flechas por ahí. Bueno, un puñetero dragón. No jorobes. ¡Que no tengo flechas! Me cago en la leche. ¿Muerto? No te puedo ir ahora, Alex. Necesito... ...flechas. Necesito muchas flechas. ¡Zoco! ¡Cate de moñadas, ¿vale? ¡Zoco! ¡Nadie pasará de aquí! ¡Aquí tengo flechas! Chico Te vuelvas loco, coño, hombre Te he roto a mano de no sé cuántos ¿Pero qué estás haciendo? A ver No tengo ángulo No tengo ángulo Escapuche El puñetero del dragón Que me matan Que sí, chico, que sí Que ya no sé Deja de palabrerías Hombre Joder Tronco Ahora qué El puto dragón ¿Dónde está el puñetero pavo este? A tomar por saco Me puede dar a la cosa esa Vamos ¿Qué coño haces, tronco? Joder ¡Hala! ¿Dónde vais? ¿Pero dónde vais, troncos? ¡No! No Joder Está chungo, eh Ya lo decía Aquí el amigo Valbuena Necesito más espaditas Digo más espaditas Más Me saldrá Más flechitas Ahora qué Joder Joder Quebrantado ¿Dónde está quebrantado? ¿Y tú por qué estás luchando aquí dentro? Joder Chico Aquí es flechas Y ahí A ver qué me pusiste Ya te digo Joder, si es que me te acabo de leer ahora Montura Esto Guataespaldas No, no quiero guataespaldas Bueno, vale Quiero esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero qué me estás contando, tronco? ¿Qué no? Me he matado Mierda Bueno, aquí te acabo muy poco ¡Tú, tronco! Primero me subo Y luego ya buscaré fecha por aquí arriba Mierda, mira qué bien que viene ¿Ahora dónde estás, tronco? ¿Este es aquí abajo? O sea, joder Chico Vamos Vamos Quiero sacar las flechas Joder Ahora muévete Que te muevas, tronco Mierda Es tontísimo, Tyron Muerto Joder El anillo del señor El fotorga poder y desesperación Que ya la araña Se ha quedado petrificado El gilpolla de Tyron Así que no me hables, eh No me hables Van a ser dos misiones hoy Pero, joder Vaya dos misiones Vaya dos misioncitas Que me han tocado Sonido Vaya dos misiones, después de un potencial Sonido Vaya dos misiones, después de un potencial Cámara Sonido ¡Grande ¿Dónde está el pavo? Ah, vale, el dragón está aquí abajo ¿Y el otro pavo? ¡Coño! ¡Joder! ¡Eh, tú, dragoncito! Bueno A ver, se me acaban las flechas Me cago en la leche que es ¡Ay, Dios! ¿Dónde está el pavo? ¡El juez! ¿Dónde está si estoy sin vida? ¡Coño, quiero, colega! ¡Nooo! ¡Ah, encima no le está haciendo nada! ¡Muerto! ¡Eh, qué botón, qué botón! ¡Nooo! ¡Medio! ¡Sube, sube, sube! ¡Vale! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? ¡Joder! ¡Chico! Así no hay quien te dé, ¿eh? ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Naaa! ¡Dónde está! ¡Puñetas, estas! ¡Ok! ¡Dónde está! ¡Air está! ¡Búñetas, estas! ¡Entoldado, esta! ¡Un saludo! ¡El hombre, át ¡Listo para luchar! ¿Dónde hay más puñeteras flechas? No tengo flechas, no tengo flechas, ahí me ha parecido ver flechas por algún sitio. Ahora, ¿dónde está el pavo? ¡Joder! No puedo dispararle desde aquí. No le doy. Tengo ángulo. El rey brujo te sumará a su ejército. Necesitará a alguien para reemplazar. Te perseguiremos sin tregua hasta que te sobrejas ante él. ¿Quién es este? ¿Quién es este que está herido? Ya, te debo la vida. Pues tenlo en cuenta. No le estoy haciendo nada, me cago en la leche. Estoy gastando flechas a lo tonto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, puñetero? Joder. Otra vez el pavo ese. Chonko, así no hay quien gane, ¿eh? No puedes tan fuerte por tus labios. En el nombre de Bordor, ¡ayúdame! ¡Para aquello de Bordor! ¡Para aquello del señor de la luz! ¡Aquí tanto! Tengo muy pocas flechas, pero bueno. no creo que pueda quebrantar al muerto, mierda vale, vale, vale gracias gracias el tariel de nuevo me volvés a salvar la vida media hora me ha costado no sé si tengo que, y tengo flechas a ver si puedo, bueno, personaje golpe crítico, disponible para comprar, mejor imparable descrito, la probabilidad de golpe crítico aumenta conforme se reduce tu salud pues mira, voy a comprar esto y los otros dos los guardo misiones, no sé si puedo seguir haciendo más misiones de aquí, creo o debería que sí cien por cien, cien por cien, setenta por cien, fuego y furia ostias el tariel ha seguido al hermano martillo hasta las cumbres nevadas de sergosto únete a ella y derrota al Nazgul voy a ver por donde está ? Este también se las trae Gracias por ver el video 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 Pero utilita la que se viene encimita Salvarte empieza a ser una costumbre Creo que prefiero la versión en la que no me empalas ¿Dónde está el Nazgul? Cerca... ¿Puedes seguir? Haré lo que pueda No era la primera vez que te enfrentabas a Helm, ¿verdad? Me he enfrentado a cada espectro más veces de las que recuerdo Y nunca has logrado vencerlos Aún no Bueno... ¿Y por qué sigues luchando? En la guerra contra la sombra Un empate puede ser una victoria Bueno... 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 De momento... Hay que ganar la batalla A mí me matan Y no lo corto Derrota al Nazgul Digo... Al Nazgul... No... Derrota al dragón del Nazgul ¿Qué te vas por ahí, chica? Como me mate puñetero el dragón Por tu... Jodía... Culpa... Necesito flechas, chica Me he quedado sin flechas ¿Entiendes eso? Los dragones son los siervos más peligrosos ¿Dónde estás? Se debe entrar al Atriel O como te llamas Flechitas Eh... Venga, porta a medio Venga... Derrota a los dos dragones Nazgul ¿Pero estos de que van? Yo me limitaré a matarlos ¿Qué ves, chico? Es el palurdo Ahora no los veo ¡Coño! ¡Hijoputa! El dragón este ¡Sranca! ¡Sranca! ¡Joder! ¿Dónde hay más... ¡Porcos! ¡Flechas! que flecha pero como no donde esta el puñetero dragón quiero vida hija puta que lo veo quien me ha salido en amarillo esta es la idea de esta como se llame sigo sin vida sigo sin vida chica no joder a ver ahora que ah que falta otro dragón encima toco deja que me recupere vida no que quiero vida hasta volver a adoptar una forma corporea donde hay orcos aunque sea es de los míos pero necesito vida sigue a esa tarde que yo que sigo sin si se No sé cuánto llevo directo, 37 minutos, pero ahora viene algo gordo, gordo, gordo y apretado. La primera pasión es que hay cosas, joder, qué susto me das, como vas de amarillo igual que los malos. Parece que yo no me iba a dejar, pero no con lo de la gente tampoco. ¿Dónde vas? El de una, menos cinco. El puñetero. Por que venga él, no sea vago. No, joder. Sítio alto, sitio alto. Quiero un sitio alto. Que quiero un sitio alto, que no me quemes, tronco. Que seas perma. Mirale, ya me ha matado. Eres imbécil o eres gilipollas. Tronco. Mira, pues te voy a un saquear. A todas las bestias de la Tierra Media, a todas sin extensión. ¿Qué coño es eso? ¿Quién me está disparando? No me digas que hay... Me cago en la leche, si ya os he matado. No sé dónde hay flechas. Amigos, ¿dónde hay flechas? ¿Dónde hay flechas? Intenta escapar de mí, te alcanzaré. Amigos, creo que ahí hay flechas. No, aquí no hay flechas. ¿Dónde hay flechas, puñetas? Eres una presa. Una presa. ¡No, no, no, no! ¡Joder, el puñetero dragón! Cago en todo lo que se me niega, colega. ¿Quieres descalgarte de tronco? Y ahora me mata hasta Mindundi Vete a otro cojo Me mata Que te falle en tronco Me jodas Joder Que si Segundo puñetero intento Mi carro me lo robaron Sí, las patas también Déjame en paz tronco Que me dejas en paz Múrrete al rey brujo Y dejarás de ser la presa Para conectirte en cazador No, no, no Hijaputa Me cago en la leche ¿Pero por qué me estás quemando todo el rato? Que bajes Que chulo imbécil Mirale Dios A ver, dragón Cágole Que no me mates Capullo No puedes esconderse del cazador Chica Encárgate de algo Del pavo de los dragones Pero de algo Me seas cutre He matado bestias Mejores que tú Más fuertes Y más listas ¿Qué coño le pasa ahora? Tú, despierta Imbécil Siente el fuego de mis dragones Y el frío acero de mi martillo ¡Joder! ¡Jonco! ¡Gilipollas, eh! A ver, quita los renacuajos No hay escapatoria No quiero escapar Quiero matarte, tronco No, joder Anda Se ha subido aquí arriba, tronco Esto es nuevo, eh No subíais antes Y no tengo vida Que te Que bajes Sus gilipollas Joder Mirale Muerto Eh, que da A la X No me jodas Vaya mierda Ya he dicho Que tenía pa' una hora En ocasiones Lo deshecho Puede rehacerse Pero por un precio No me gusta ¿Dónde coño vas? Chica Uah Joder Que no puedo pasar Este rojo Es malo Es de mala Eucasa Señora Con el dedo Como trofeos Como trofeos Cada gota de sangre que pierdes Joder Joder Con los enanos Estos Quitad de medio Pringados Ah, dragón Puey Puey Que no envy Os O Eso, que te queme bien el dragón Bien chamulcadito, como los filetes Joder, eres patoso como ninguno, eh, tronco Me voy a morir, me voy a morir otra vez Muerto Joder 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 Comin' past, hombre Que me heces en past Pisaos Bueno, un dragón fuera No sé si tengo No sé si me caen flechas No, no me caen flechas Flechas, quiero flechas Socorro, mundo cruel Otro puñetero dragón, no me jodas Dos dragones hay, colega Y dejarás de ser la presa Que subas, hombre Que subas No, que no me das ángulo Lo que apoyo Y si caes aquí arriba, tronco Pues vaya ayuda que me haces Vaya mierda de ayuda que haces, gigantón Otra vez Joder Vamos, tronco Ahora los pequeñazcos estos de mierda Dios Os odio Mira, el otro día ya está haciendo algo Coño, se me había cargado un dragón, hombre Muerto Muerto, porque me confundí el botón Alguien me puede hacer un truco para matarlo ¿Cómo es estar muerto? Regresar Hacerlo todo de nuevo Joder 51 minutos Llego ya casi media hora intentándolo con este pavo Y vuelta otra vez a morir Si no estuvieran los puñeteros dragones de los cojones Ya lo sé Ya lo sé, digo muchas palabras Me pongo la nariz Uff, que calor Ya cargando Ya cargado No, yo me piro ¿Dónde estás? Pequeñajo Ah, encima no te dejas ver todavía Dragón, 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 dragón No, yo me pongo la nariz ¿Dónde está? ¿Dónde estáis? Troncos ¿Qué escondéis? No, abandono el área no No, quiero flechas Si me pusiera flecha nada más caer No tendría que abandonar el área Cacho de capullo El juego Ahora flechas ¿Dónde flechas? Caladria, tú ¿Cómo te llames? Esa escapulla Que me he quedado sin flechas, ¿vale? Intentando matar los dragoncitos de los cojonescitos Tú ¡Hacejo puta! Mierda, dragón No, no te voy a seguir No, no te voy a seguir Joder Aquí va por las flechas, capullo No, no, la leche Que te he parido Por Dios Las manos Como trofeos Mis dragones te alcanzarán No puedes esconder Del encarnador ¡Sunco! Para allá, ¿no? Bastante nervioso Intentando ya cargarme varias veces a este personaje Por lo demás, bien ¿Por qué explotan? ¿Qué puñetas explotáis? Mierda, dragones ¿Y tú vas a ver algo, chica? Que no hace nada ¡Joder! ¡Yo estoy intentando huir de ti! ¡Cacho de cabrón! Mira lo poco que le quito ¡Joder! Los puñeteros dragones ¡Ay, Dios! ¡Qué pesas que sois! Sí, pues como esperes Me matan Chico ¡Que quiero flechas, coño! Ponme flechas Y no abandono misión Quiero flechas ¡Dios! ¿Dónde hay un puñetero flechas en este pueblo? Quedas en flechas A todas las bestias de la Tierra Media A todas, sin excepción ¡Vamos! ¡A todas las bestias! ¡Clape! ¡Vamos! 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 flechas 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 flechitas flechas joder otro drago otro drago nos queda don escoliga y otra vez con abandonando la misión que pesaos que no he abandonado la misión que busco flechas no hay mas flechas mira ahi hay un puto dragón de los cuyons sube joder quiere subir chico algo haremos porque me ha tenido que dar eso si no estaba en el circulo del disparo como no veo flechas lo llevo claro no hay escapatoria nunca la ha habido no hay escapatoria ¿diste? ha chimit no hay flechas Otra Flechas Ahora un sitio alto Un sitio más alto Joder Choco, quiero chocar el puto arco Joder Joder Por fin Dios, lo que me ha costado No, ahora hay pico Debiste entregarme la mano de tu hija Gracias por pasarte Dani Para el regreso de tu hija Por favor No te enfrentes a él Como me mates Estallará una guerra ¡La guerra ya ha llegado! ¡Adiós! No Mi señor Mi señor Cabronazo Tú ¿Cómo has podido? Estabas de parte de Sauron Cuando entregó a esos reyes Los anillos que los condenaron Los anillos restaurarían el orden Sauron nos ha estado engañando a todos Y aún sabiendo lo que sabes Todavía Te atreves a forjar un nuevo anillo Hemos forjado un anillo ¿Por qué si no recogiste mi martillo? No pretendemos dominar a hombres y más salvajes orcos Y con este ejército Todo lo que ha estado haciendo Sauron Podrá deshacerse Sin importar lo que cueste Nos hubiera venido bien un dragón Sí, claro Y que tú no fueras malo Vamos a ver el equipo que tengo, que no tengo y todo eso Sube, sube Y manos a la obra Me han dado una armadura Un peto o como lo llamen El 28 Por aquí queda algo por hacer aquí De por aquí a aquí Anda que yo también Pozo de gusanos Pozo de peleas en línea Quedan esto, lo de Que puedo ir haciéndolo Porque hoy no voy a hacer más misiones principales No sé No sé misiones como lo tengo Poco 80% Apariciones misiones de bruce, la mejor defensa, puestos de pelea, ya está, joder, es que sé lo que viene con eso, y mira, esto tengo solo el 10%, no, están bajando todo, vamos a intentar hacer algunas misiones de, a ver si lo veo, vamos a intentar eso, por la que se avicina, por ir adelantando un poquito en la secundaria de Zarealim, por este, o como se llame, vamos a intentar hacer las misiones de Zarealim, por este, o como se llame, vamos a valve, vamos a intentar hacer las misiones de Zarealim Simeon, Lleva una hora, ¿no? Sí. La de Brimbor respeta el instinto cazador de los Karagors. A pesar de darles caza a su vez, revive la mayor cacería de Mordor, matando Karagors a tiros. Bueno, si no sale, pues me las pierdo y se acabó. Son secundarias esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja? Coño, ¿no tengo flechas? ¿Dónde puñetas hay? Joder. ¿Subes aquí arriba también, Karagors? Mata, pero si no tengo flechas. No dejes que te alcancen los ataques enemigos. Busca flechas. En ello estoy... allí. ¡Pero gilipollas! Sube, 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 sube. Derrota varios Karagors con tiros a la cabeza. No dejes que te alcancen los ataques enemigos. ¿Cómo que abandonando? Estoy subiendo para dispararles. Y encima he disparado todas las flechas. Y no he matado a ninguno. Venga ya, hombre. ¿Esto de qué coño va? No puedo. No puedo hacer nada, colega. No puedo hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo. Ya, lo de abajo se quita. La premisa de abajo se va a quitar porque me están atacando. Quiero puñeteras flechas, ¿vale? A ver ahora. Menos mal. Como le llega. Misión cumplida. Solo habré hecho una cosa, pero bueno. Dos puntos, pelota. ¿Cuántas llevo? No hay una hora y cuatro. Aquí en Mordor los astutos prosperan y los mediocres perecen. O se convierten en esclavos si a los astutos les resultan útiles. No hay una hora. Forjar gema. No he terminado de entender. Yo creía que ya aumentaba. Bueno, hemos hecho otro de los muñequillos esos. Había uno que estaba chungo, no sé si era este o cual era. Viaje rápido. Venga. 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 Que me molesté en bajar. Venga. Venga… Me ha distraído, yo creo que me ha distraído lo de, a ver, hace mucho ser de Brimbor utilizó la legendaria precisión élfica como sus enemigos. Mata a Gulls a tiros para recordar como mantuvo a salvo las fuerzas invasoras de los numerosos peligros de Mordor. ¡Hostias! Los Gulls son los gigantones. Vaya líos que mimi tú. Usa solo cinco flechas, sí, claro. Termina a tiempo. ¿Pero con quién tengo que acabar? ¿Qué me estás contando? Determina a tiempo. ¡Si no hay nadie! ¡Hala, joder! Menos mal que no había nadie. Te subí, chico. Derrota, uno, uno cuarenta. ¿Cómo que uno cuarenta? ¡Tú, que este pavo no lucha! ¡No me jodas, hombre! ¡Quiero bajarte! ¡Joder, chico! Derrota cuarenta. ¿Qué dices? Derrota cuarenta. ¿Me estás tomando el pedo que? ¡Que subas! ¡Joder! ¡Mierda! Si encontráis más flechas, decídmelo, por favor. ¡Flechas, flechas, flechitas! ¡Flechas, flechas! ¡Flechas! 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 Juanri Playgames. ¡Buenos 다 wan чисado! ¡Bienvenido! Gracias por pasarte... Ya he terminado la misión del principales de hoy, y estoy haciendo cosas de secundarias... Yes Ah, World War Z World War Z Disney Plus Disney te doy una torta plus Subes o te subo tronco Encuentro y llego 23, un poco penoso Pero tampoco es que sea sencillo, eh O al menos yo no me apaño muy bien con el arco Y estoy disparando a lo tonto o que? Joder, estoy dando la piedra, me cago en la leche que parió Todo por poner la mira a esa La vista élfica o como lo quieran llamar Veintinueve Con saberlo consigo Pero... Necesito más flechas Creo Joder Yo creía que los Ghouls Estos serán los gigantones Menos mal Cerca de algo ¿Qué es el problema? No se percentual No se etwa Encuentro Pintoo Cuentro El factor No se percaya No se percaya Encuentro No se percaya ¿Terminé? Uso, 05 flecha, nada. ¿Termina tiempo? Nada. Pues bueno. Otro. Mis orfebres y yo creamos muchas maravillas. Y nuestra precisión mejoró con las técnicas que Sauron nos enseñaba. Ese de Turán no sé qué es. Aprendiste después vale. Cada colaboración nos acercaba a la perfección. Voy a ver... Bueno, he subido el 20%. Mañana haré esto de apariciones. Y haré la mejor defensa. A ver, ¿esto de qué va? Es un encabezón de eso, ¿no? Aquí. No, pero... No tienes... Joder. Chico. Lo tienes aquí al lado. Venga, vale. Mire, pico. Son el 42, la 1. A ver, tú 20 conmigo. Este lugar parece más grande desde fuera. ¿Dónde está la salida? Salida Joder ¿Dónde está la salida, por favor? ¿Dónde está el honor en esto? ¿Y ahora qué? ¿Ahora es así o qué? Muy bien Muy bien, no puedo subir para ningún lado Otra vez Mira A ver Estoy aquí encerrado Viaje rápido ¿Ha sonado algo? No, solo era lo ronquido de tu compañero Si tú eres un honor mal Chancado Cabreado ¿Para dónde voy? Joder, ahora me he hecho que para abajo No puedo bajar Perseguidlo Has vuelto Buah Joder Perdón Ya sé que molesta mucho a todos estos nudos Está por aquí Pero está arriba ¡Ah! ¡Qué bicharraco! ¡Quita, bicho! ¡Quita, quuita! ¡Quita, hombre, quuita! Me voy a trasladar de región Está conquistado Conquistado Gorgoros Nurem Si eres un Google Pues vamos para allá No puedo No puedo viajar No puedo viajar ¿Y es tú? Red Ramos Es una cordillera que se encuentra en la parte oriental de Nurem Ver ambientación e historia No Pues no sé qué más hacer, chicos Porque no encuentro el punto ese Gorgos Sergos Nurem Minas Usurucurucu Nurem Que sé En fin Aunque al final lo dejo por aquí Sergos Minas Minas Tirith Ah, o sea que no es lo mismo Minas Tirith Que Minas Oro Oroz O algo así raro Esto Minas Morgul ¿Quiero ir aquí? A Ungul Que no me deja ir a Ungul ¿Qué coño ha sido eso? Capullo 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 Queremos un hijo tuyo Es mentira Pero bueno Vale Joder Tronco ¿Qué pasa? ¿Tengo que luchar contra ti? Pues toma un amigo Coge de flechitas Así lo hacemos Los Uluk Este pago Lo eliminas Y de paso También a un par de los suyos Venga otro más ¿Pero qué hacéis ahora aquí todos despindelados? Te odio a ti ¿Por qué sigo aquí? Joder ¿Por qué sigues vivo? La respuesta es sencilla Porque no te he matado aún Y otro Van tres Joder Llegó la hora de la diversión Me van a meter pero que muy mucho A ver si me confechas Muchas ¡Quitaros! 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 Joder Ah, vale Que se ha cargado uno de ellos Menos mal ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya va! ¡Fuego! ¡Ya va! ¡Ya va! Vuelvo a la lucha Cortadle las rodillantes Lo fue recido por no sé qué Ahí que ha pasado Ah vale, uno menos Joder La que me está tocando colega No tengo flechas ¿Qué coño les hago? Estoy harta de ti Ay que bueno Venga otra vez A mi ejército tronco A tu amo que sirve de a mí Aunar esfuerzos es una buena opción Comandar No sé qué vas a comandar pero bueno Y seguimos intentando ir donde quería ir Voy a ver si aquí pues Es que no, es que me llega el final de la... Creo que es... ¿Por dónde es colgar? Venir conmigo amigos Mira por aquí es por donde me colaba también para ir a la araña Megras Megras Esto de Megras ¿Qué es? ¿Curú? Que no sé qué coño son estas cosas Ya verás en el lío que me meto Ya verás en el lío que me meto Cedra Brimbo respetaba el instinto cazador de los caragos A pesar de darles caza a su vez Revive la mayor cazaría Mordor Matando a tiros Ya verás en el lío que me meto Esto también está Vale Deduzco que aquí vienen Las cosas que ya tengo hechas De Cerebrimbo Nunca me sé el nombre no hay un sitio que pueda viajar de viaje rápido sí, por aquí lleva una hora 40 sí, estoy aquí, ¿qué pasa? la bandera por tu casa, ¿qué pasa? ¿y dónde está esto? me tengo que meter dentro en la cuecita perdón sananos estos, que mal me caen, colega tú, para que no tenga, ¿qué? ¿dónde voy? ¿qué ha sido eso? hanas celebrimor era un brillante estratega y sabía que tendría que usar multitud de técnicas para invadir Mordor recuerdo cómo el segido fue clave para sus planes matando a Olog, Hai, desde tus sombras parece interesante parece interesante u, e, u, a, a, toma la casa cuando trabajaba con el portador de dones para forjar los anillos de poder mata con su gero a cinco Ologos, no sé cuántos que evita que te detesten mata todos los objetivos sin derrotar a otros orcos no me doy cuentas no son eso lo que tengo que, a los que tengo que matar yo creía que sí ya se me ha quitado una de las premisas mata todos los objetivos derrota a los orcos derrota a los orcos derrota a los orcos cuáles son los, o los, ah, hay colega en la época la ¿Cuáles son los Kurokohai esos? Fuah, es que aquí hay un montón de enemigos No sé cuáles son los solo Kurokohai estos ¿Cuáles son los solo Kurokohai? Kurokohai Kurokohai ¿Y no metan flechas? ¿Estos? Kurokohai Tampoco ¿Por eso no son los Kurokohai? Llorando ya no está poco son Anda mira Esto solo se lo coja Brutaliza, brutaliza amigo, brutaliza ¿Estás tonto o qué? Sigo sin tener Que no subas chico Pero tienes ¿Ves? ¿Vas a seguir dando volteretas como el estisco o qué tronco? ¡Que subas! ¡Dios! Puto este no es tuyo ¡Dios! 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 ¡Brancos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Dios! ¡La mierda queda esta de Mprimbor! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Brutaliza! ¡Buena! Eso sí. Es que hay que hacerlo por sorpresa. ¿Hay uno de pie? ¡Qué tranquilo estás! ¿Pone otro por allí? Vale. No. Este no me ha evadido. Ah, pues sí. Sé que me da cuenta, sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el que queda? Aquí hay dos. Bueno. Pues otra hecha. Solo he hecho lo primero, pero bueno. Bueno. Sí. Lo he metado a la principal. Guardando, cargando también. Sauron ocultaba su verdadera naturaleza. Y ni la dama de la luz brilló. No. Hay algo. ¿Dónde estaba? El plano. Supimos discernir el final de aquello. Supimos discernir el final de aquello. Sí. Una hora cincuenta. Voy a ver si llevo a las dos horas, por lo menos. Pues nada especial por llevar. Por hacer un número redondo. No. Necesitamos más máquinas de guerra. Más bestias de asedio. No sean más oídos. Te voy a matar, chico. Ya está muy tranquilito. Me. Me acabo de quemar. Unita vera. Yo no salto la vera, San Juan. Vamos a ver qué tal esto. Por ir completando un poquitín más también. Lo de Cerebrimbor este. Lo que no voy a hacer. Es Nemesis. Nemesis en la que me toque por delante. Ya está. Derrota a... Derrota a los orcos con ejecuciones en combate. Bueno. Vamos a probar el... Aquí ya probamos una cosa. Ataca. Una racha de veinticinco golpes. Sí, claro. Eso no ha servido. Esto creo que tampoco sirve, ¿no? No. Voy a seguir probando cosas hasta que me sirva algo. Brutaliza. Tampoco sirve. bien. Voy a combatir un poquito, si es que puede este hombre. Tronco. Jame en paz, miña de la bestia. Una. Una. Que... La. El campeón. El champiñón. El champiñón. El champiñón. Muy bloque. Jem. El campeón. Hala cuanta y nueve de donde vas. Es una matanza de poca monta, mediocre, vacila tu espada, intruso y por el despegue contra el campeón de Mordor. Que va a salir siendo fuso después de un ataque sigiloso. Usa la habilidad consumir contra mogul no se que, si claro, como coño se usa eso. No, la brutalizada que no debe. Si, poquito. Venga, que si, deja de hablar a tu nunca, soy muy pesadito. ¡Adelante! Otro. ¿Dónde vas? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Son las dos y veinte, lo acabo de decir, ya no sé, es que voy a tener que ir a comer a las dos y media, o antes. ¡Suscríbete al canal! No creo. ¡Cállate, chico! ¿Qué ansioso eres? Vale. Deja, matarte antes de enseñármelos. Ya sabes que aquí como revivimos, como nos da la gana. Escapo yo Me mata ya Choco, sube Jodas, hombre ¿Dónde estáis, amigos? A la venga, sí, yo soy Rambo ¿Qué saltais? Joder, chico Es inutilidad Persona unificada, ¿eh? ¿Dónde hay flechas? Joder Tronco, eres de lo que no hay, ¿eh? ¡Flechas! Aquí ¡Flecha, chico! 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 nunca ahora pero cuanta peña hay aquí encima no tengo flechas Dios no 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 bien uno menos no 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 Bueno, a ver si me puedo reclutar Reclutado Se ha alargado Antiguo caudillo el campeón Bien, por fin Cerrar trofeo ganado Guerrero de la segunda edad Y aquí se acaba el director de hoy Gracias por seguirme Gracias por pasaros Mañana más Hasta mañana Cuidaros, buen domingo, chao chao Dice adiós mano saludando Para enviarlo a la refriega solo le hice creer Gracias por ver el video Gracias por ver el video